Buenos días hermanos, feliz lunes, bendecido siempre por el Señor Jesús. El capítulo de San Marcos, capítulo 16, nos anuncia hoy algo que debemos nosotros saber reconocer siempre. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia. Esa es la misión de ser bautizados, una misión hermosa, anunciar. El Señor en Pascua nos invita a eso, nos invita a seguir proclamando que Él está vivo, que ha resucitado. Marcos en el Evangelio, que significa buena noticia, es lo que nos pide a nosotros. Que vayamos con rostros de resucitados a anunciar la alegría de Jesús. Que habiendo recorrido la cruz, ahora lo tenemos victorioso para que podamos seguir manifestando en este mundo lo maravilloso que es seguirle a Él. Bendiciones hermanos y que esta semana está llena de la gracia de nuestro Señor.